Quiero volver El tiempo hacia atrás Y desataré todos los caminos del ser Quiero saber Que puedo hallar Lo que ha cambiado Y todo lo que quiera buscar Quiero nacer Al fuego febril Y desplegar esta y todas las banderas Quiero barrer Con mi tensión tu dolor Y despertar Todos tus sueños de hoy Pero si pudiera Volver a empezar Seguro lo haría Todo igual El tiempo hacia atrás Y desataré todos los caminos del ser Quiero saber Que puedo hallar Nuestra piel Y todo lo que quiera buscar Lo que quiera buscar Quiero nacer Al fuego febril Todo lo que quiera Todo lo que quiera Todo lo que quiera Sin importarme Cómo terminar Porque estoy Donde quiero llegar Haciendo rock and roll No, no, no 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 No